Señor Dios Omnipotente y Todopoderoso Tu Señor que nos has dado vida Hoy quiero alabarte, quiero bendecirte Quiero adorarte y glorificar tu santo nombre Quiero darte gracias Señor porque me has dado la vida Quiero darte gracias Señor por tu paciencia Cuando a pesar del tiempo te fallo Cuando a pesar de las pruebas pasadas te fallo Quiero apostrarme ante ti amado Padre y reconocerte como mi Dios y eterno Señor Que me diste vida, me creaste Gracias por tenerme aquí Pero no sin antes Señor pedirte perdón Por mi poca fe Por justificar mi duda En los placeres de la vida que terminan siendo placeres temporales Muchos hermanos han pasado por esas experiencias Y hoy solo queda arrepentimiento para aquellos que quedaron vivos Señor hoy quiero pedirte perdón por todo lo que hago que no está bien Y si hay algo que hago y no me doy cuenta Ayúdame a darme cuenta Ayúdame a poder agradarte Yo no he podido por mi mismo Yo quisiera poder alcanzar la gloria eterna Yo deseo poder hacer tu voluntad Señor Por eso hoy En mi arrepentimiento y con la certeza de que tú me diste vida y que todo lo puedes Vengo a suplicarte de tu ayuda Señor Ayúdame a poder alcanzar lo que no puedo por mi mismo Ayúdame a ser transformado Enseñame a amar A perdonar Pero también enséñame a darme cuenta de mis errores Y no obsesionarme Y no fanatizarme Muchas veces Anteponiendo cosas a Dios O personas Que podamos Señor Reconocernos pecadores Para que entonces así tu gracia Nos alcance Y perdón Señor Por mis pecados Te vuelvo a pedir Y perdón por aquellos que no piden perdón Y perdón por aquellos que Creyéndose puros No pueden darse cuenta de De cuánta falta que nos haces tú Señor Para alabarnos Ayúdanos a creer en ti Ayúdanos a confiar Señor Hoy no te veo Pero te has dejado sentir en mi vida Y te doy gracias Y te has dejado sentir en la vida de muchos Porque tu deseo es salvarnos A todos Ayúdanos hoy a poder alzar nuestro oído y nuestro corazón Para que ese deseo por agradarte en nosotros Encienda con la fuerza de tu amor Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Haga las maravillas en nosotros Que no hemos podido por nosotros mismos Oh glorioso Señor Dios de la eternidad Escucha mi clamor Acepta mi arrepentimiento Y dame la oportunidad De poder compartir contigo más tiempo en la oración Que creyendo en tu palabra Señor Entonces creo que estás junto a nosotros cuando oramos Y nuestro Padre del Cielo nos escucha Enséñame a hablar contigo con más frecuencia mi Dios Enséñame a poner toda mi angustia Mis miedos Mis traumas Mis frustraciones Mis proyectos Mis debilidades en tus manos Dios Sin ti no se puede Señor Sin ti es imposible Pero tu gracia y tu poder son grandes Y tú tienes deseo de ayudar Por eso hoy te pedimos Derrama sobre nosotros tu gracia Tu misericordia Tu amor Y tu perdón Señor Que tu misericordia Esté a cada instante a nuestro lado Postrados clamándola Ayúdanos a alcanzar un día Un lugar en ese mundo nuevo Señor Y por ahora enséñame a creerlo cada día más A sentir deseos de hablar contigo Porque sé y creo por fe Por la palabra Que me escuchas Queridos hermanos Que hoy Clamamos al Señor con esta oración Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios en Youtube Les invitamos a que lo visiten Suscríbanse Compártanlo Hay unos bellos encuentros con Dios Hay meditaciones Hay una serie Que se llama El difícil camino al cielo Escuchenla mientras recorren las ciudades Y vean como las experiencias de la vida Son parte de la fe Y de la verdad Y de la voluntad de Cristo Que a veces creemos que estamos honrando a Dios Cuando estamos en la misa solamente No hay nuestra manera de vivir y de amar Que hoy podamos Ablandar nuestro corazón Y que el Señor Dios Todopoderoso Que nos ama y todo lo puede Inunde nuestra vida Alma, mente y corazón Con ese amor que sana y que libera Que restaura y que purifica Bendito Dios Lléname Señor de tu amor Ponde tu Santo Espíritu en mí Mi Dios que me acompañe siempre Dame tus dones sagrados Y ayúdame a vivir A vivir para amar A vivir para poder agradarte Porque yo creo Señor En tu promesa de vida nueva Ayúdame a poder alcanzarla Que podamos conocernos Señor En aquel reino maravilloso Úngeme con tu divinidad Y ayúdame a acompañar Aquellos que necesitan de ti Y que tú me acompañes a mí En todo tiempo y en todo momento Y vengas en auxilio de la humanidad Señor Queremos poder descubrirte Cada día un poco más Hermana, hermano Que hoy sí ese momento Para darle forma en nuestros ojos No solo que se quede en una fe Que es una fe muerta Yo creo en Dios Pero hago lo que yo quiero Tenemos que luchar Que lo que es moda Y no agrada a Dios Entonces no puede ser moda Para el cristiano Tenemos que poder vencer Las garras del diablo Que nos seduce De una o de otra manera A que desobedezcamos a Dios Con el propósito De que no ganemos un lugar en el cielo Él conoce el cielo Él era un ángel de Dios Y el Señor lo expulsó Lo arrojó a los abismos del infierno El lugar de castigo de Dios Y a un tercio de los ángeles Que se aliaron a Lucifer Para enfrentar a Dios Y ahora su propósito Es que ninguno de nosotros Que somos de polvo Podamos ocupar un lugar allá Que la falta de fe Y la incredulidad No te arrebaten esa vida nueva Piensa que tienes esta Y no la pediste Y mira como Dios hace maravillas Que a pesar de nuestra maldad extrema Y nuestro pecado No nos libró de la muerte Pero nos prometió una nueva vida Después de esta Gloria a Dios Que eso sea el motivo Que nos mueva a creer Y a buscar a Dios Ora Ora con mucha frecuencia Orar es hablar con Dios Lo prometió Jesús Nosotros nos sentiremos orgullosos Y alegres para la gloria de Dios Que tú puedas compartirlo Nos puedas apoyar Dale un like Dale un me gusta Compártelo Seamos evangelizadores Como pidió el Señor Discípulos Llevando la verdad al mundo Y la verdad es Cristo Y sus promesas Amén Aleluya Desde creciendo en la fe Un gran abrazo Que la misericordia Y el amor de Dios El Señor desde el cielo Los envíe Y dolorosamente sobre cada uno de nosotros Y el mundo entero Para que su gracia divina nos envuelva Y nos ayude a tender y fijar nuestra mirada en Cristo En ese camino de santidad y de salvación Que cuando le pedimos Él hace maravillas y nos ayuda En los momentos de prueba Nos conforta Y nos guía Cuando nos entregamos a que Su voluntad se haga en nosotros Amén Aleluya Compártelo No olvides suscribirte Y visita el canal Hay muchas Muchas secciones Vamos a aprender Del amor y de la salvación De Dios nuestro Señor Amén Aleluya Amén